¡SALUDOS A TODOS AMIGOS! ¡SALUDOS A TODOS Y SEAN BIENVENIDOS A LA HUEYA GUITAR! Dados los tiempos que corren y que la mayoría de nosotros, los más afortunados, estamos aislados a cal y canto en nuestras casas, vamos a ponerle un poco de marcha a nuestra rutina diaria, y qué mejor que hacerlo con todo un clásico del rock and roll, me refiero a Yield House Rock, el rock de la cárcel. Vamos a aprender a tocar esta canción en guitarra y a observar su evolución en el tiempo, a cargo de tres intérpretes muy distintos, desde esa gran versión original a ritmo de rock and roll clásico de Elvis Presley en los 50, a una versión mucho más blue rock de los barbudos ZZ Top, con slide incluido en los 70, y por supuesto, esa versión mucho más hard rock, mucho más macarra, de Molly Crio en los 80. Solos, riffs, ritmos... ¡VAMOS A VERLO! Vamos a empezar con el tema de Elvis. En realidad, los dos acordes que escuchamos en la intro, lo que va a dar pie a las estrofas, van a ser dos acordes mayores. Vamos a tocar Mi Beb mayor y Mi mayor. Si tocamos de esta forma, ahora vamos a ver una manera algo más alternativa. Vamos a mantener nuestra cejilla en el traste 6, tocamos quinta, cuarta, tercera y segunda cuerda, con cejilla también en el traste 8, nuestros tres dedos en el traste 8, lo hacemos un La mayor, y lo llevaremos a lo que sería un acorde de Mi mayor, es decir, la misma forma, pero con cejilla en el 7 y nuestros tres dedos en el 9. Esos van a ser los dos acordes que den pie a las estrofas, ¿no? También podemos tocarlo, he visto también algunas versiones en las que ese mismo acorde mayor está tocado con la forma de Do, es decir, es un sonido muy distinto, ya que encontramos las notas ordenadas de manera distinta, aunque sea también un acorde de Mi o Mol mayor, pero entramos en él con esa forma de Do, algo más difícil de tocar, por supuesto, ya que hacemos cejilla en el 3 y lo que sería un Do mayor, que nos lleva a moverlo otra vez en un traste y llegar a Mi mayor. A cualquiera de las dos formas, a elegir la que más te guste, ese sonido... Una vez tocados los versos de la canción, vamos a entrar al estirillo, vamos a entrar en el acorde número 4 de la tonalidad, el de La mayor, con un riff, por supuesto, ese riff de rock and roll en el que vamos a ir doblando cada una de las rotas que tocamos, entramos en la quinta cuerda al aire, nota La, vamos a, como os digo, tocarla dos veces, pasamos a Do sostenido, nos vamos a la cuarta cuerda y tocamos en 2, 4, las notas Mi y Fa sostenido, y en la parte final es donde ya vamos a tocar solo por una vez esas notas Fa sostenido y Mi, en 4 y 2, es decir, vamos duplicando cada nota hasta esa nota Mi, donde a partir de ahí ya las tocamos una vez solo. Por supuesto, todo esto lo estamos tocando sin distorsión, es un sonido limpio. Pero vamos a ir ahora al acorde número 1, el de Mi, así que movemos toda una cuerda hacia arriba, mismo dibujo, pero ahora desde la sexta cuerda. El acorde 5 de un rock and roll, en este caso, sería el de Si, así que nos vamos a ir a Si, en 2 de quinta cuerda. Y ahora vamos a tener que movernos en la cuerda, hacemos la nota Mi bemol en traste 6 de la quinta cuerda, y vamos a jugar con Fa sostenido y Sol sostenido en 4 y 6 de la cuarta cuerda. Volvemos hacia atrás, a La, y a Mi otra vez. Cuando hemos hecho Rift y medio de Mi, volvemos a enlazarlo con esa famosa íntima. Hacemos ahora el estribillo entero. Y ahora... La versión de Si Si Top va a presentar algunas diferencias notables, vamos a encontrar un sonido distorsionado en la guitarra, empezamos con esos primeros acordes, y haciendo prácticamente Power Cores de quinta. A los acordes que antes, pero con ese sonido ya más rockero, ¿no? Las estrofas en ese sentido van a estar tocadas exactamente igual, y lo que va a cambiar es el estribillo, ya que vamos a ir a esos mismos acordes, por supuesto, pero va a cambiar la línea de Rock and Roll. Vamos a hacer... Ya no existe ese... El ir doblando esas notas, sino que va a cambiar el Rift, y va a estar tocando un tempo bastante más lento. Vamos a hacer... Entramos en ese primer acorde de La 5, y hacemos... Vamos a jugar con la tercera menor y mayor de... de esa tonalidad de La. Hacemos Do, Hammer on a Do sostenido, y hacemos 2-4-2 en cuarta cuerda, las notas Mi-Fa-Sostenido-Mi. Eso es lo mismo. Eso es lo que vamos a mover durante los siguientes acordes, volvemos al acorde de Mi, así que subimos todo una cuerda, por dos veces también. Vamos al acorde de Si, hacemos Si-5, vamos a tocar ahora Re, Re sostenido, 5-6 quinta cuerda, y las notas Fa sostenido-Sostenido, 4-6, con ese mismo arreglo que hacíamos antes. Y vamos yendo hacia atrás, La, el acorde número 4, y el acorde número 1, que lo vamos a hacer por una vez, para hacer ese pequeño arreglo que nos vuelve a llevar a las estrofas. Hacemos Pull Off del 2 a la cuerda al aire, en cuarta cuerda, dos veces la nota así, en quinta cuerda, en el 2, y a través de un pequeño bending en el Sol de la sexta cuerda, nos ponemos otra vez ese acorde de la intro, ¿No? Y bueno, lo hacemos un poco con voz, Everybody lets rock, Everybody lets rock, Everybody lets rock, Everybody in the old silverbow, Everybody in the highitude This past, Bien, la primera parte del solo de la canción está tocada sobre los acordes de los versos Vamos a usar la escala dórica en el tono de sol Vamos a hacer un bending en el traste 18 de segunda cuerda Vamos subiendo gradualmente la cuerda Y tocando, haciendo trémolo con la estrapua abajo arriba Ese sonido Para seguir después con esta línea Una línea tocada bastante de manera muy alocada Donde vamos a utilizar otra vez nuestra púa de manera muy rápida Vamos a tocar esta línea Empezamos con 15, 17, 18 en segunda y en primera cuerda Un lick muy característico de Big Mark Ese sonido Que luego repetiremos también a lo largo del solo Pero la segunda ya vamos a hacer La segunda vez vamos a modificar ese sonido Por el traste 20 de la segunda cuerda En vez de pasar a la primera cuerda Nos quedamos en el traste 20 Y vamos hacia detrás No toco espacio Para después seguir otra vez con la primera vuelta Lo que hicimos en la primera vuelta Pasamos a la primera cuerda Y acabamos Con un bending ahí en el 20 de primera cuerda Es decir Ese sonido A lo cual nos va a llevar una especie de trills Tocados con la cuerda al aire Con esa tercera cuerda al aire Recuerda que estamos en ese tono de Sol Lo hacemos Entre la cuerda al aire Y el 3 de esa cuerda Hammer on pull off rápido Y vamos a hacer lo mismo Con la nota 2 en el 5 A por dos veces A rellenando Al seguir después con un armónico Podemos tocar por ejemplo En esa tercera cuerda al aire Traste 5 Un armónico natural Simplemente rozando la cuerda Y jugando después con la palanca de vibrato Hacemos desde el principio En la segunda parte del Sol Vamos a encontrar Como empezamos de la misma manera Con ese trémolo en la segunda cuerda Vamos a hacer por 3 veces esa línea en dos cuerdas Acabando con un bending al final En el 18 de segunda cuerda Bueno, seguimos después utilizando Ese sonido con unison bends En 18 bending 15 y primera cuerda Acabando con un bending ahora en el 20 Bueno, vamos a ir a la posición primera En la pentatónica menor En Sol Para hacer esta línea Vendo utilizando la técnica de armónicos de púa Metemos el pulgar por detrás de la cuerda Dejamos un pequeño bending En 5 de esa tercera cuerda Seguimos con 5, 4, 5 Pero vamos a 5, cuarta cuerda 3, tercera Y 5, 3 en cuarta Como digo, utilizando ahí esos armónicos Bueno, pues nos va a llevar una línea Que van a repetir varias veces Una línea también muy de rock and roll Hacemos una nota Sol Y de manera cromática Si, Do, Do sostenido y Re Que vamos a después tocar de manera descendente Acabando en el Re Algo que van a repetir por cuatro veces Para seguir con esa parte del solo Algo que van a repetir por cuatro veces 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 ¡Gracias!